La siguiente nota también se trata de otro accidente porque un camión de alto tonelaje arrastró cables de alta tensión y un poste. Esto ocurrió en la avenida Nueva Jerusalén y todo el barrio quedó sin energía eléctrica. En estas condiciones terminó el tendido eléctrico del barrio Jerusalén luego que se produjera un accidente en la cual un camión de alto tonelaje jalara los cables. El poste se fue bajando así, digamos algo así más o menos. Pero no, no. Los vecinos quedaron atemorizados por el accidente, el cual dejó a todo el barrio Nueva Jerusalén sin energía eléctrica. Afortunadamente no existen personas heridas. Fuertísimo el ruido que hizo el poste al caer. ¿El transformador? Mire, la verdad que no sé. Yo creo que no. Yo creo que no se ve por lo menos que está en buenas condiciones. Ojalá que no. Ahora, el conductor del camión, él dice... Sí, él dice que no la ha visto, pero yo lo que... el temor que tengo es de que los aparatos eléctricos de los vecinos de este barrio se hayan quemado. Ojalá que no. El conductor del camión aún se encontraba asustado, puesto que este incidente pudo pasar a mayores. No, yo vi una brígida ahí arriba que no se rió. Le tironeó el camión. Nada más. Estaba cayendo el poste. Ahí me di cuenta que estaba cayendo. Ahora, ¿ya se tomó todas las previsiones el llamado de las cofas? Sí, sí, ya se llamó todo ya. Es por eso, no tiene... ¿qué resistencia? Claro, pues no tiene fierro, por eso que se ha reventado ahí. Y que tiene almazón de fierro. Aseguran que no es la primera vez que ocurre este tipo de incidentes. Por el momento, existe la preocupación de que el corte de energía eléctrica haya afectado algún artefacto electrónico. No sabemos, bueno, como todos los vecinos, hemos tenido los artefactos encendidos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a responder por eso, digamos, si hay artefactos, pues, no dañados? ¿Quién va a ser responsable de eso? Deberían tener más cuidado. Claro, los camiones por acá no deberían pasar por aquí, camiones pesados. Como todo está apagado, no, ni para mirar, ni para saber, yo estaba con mi tele prendida cuando ocurrió esto. Se escuchó que caían unos cristales y yo salía a mirar pensando que un camión se había volcado con cristales. Porque son nada, ya se hizo esto que se reventó abajo, todo esto. Técnicos de una empresa eléctrica llegaron al lugar para realizar los trabajos de seguridad. Posteriormente realizarán el reemplazo del transformador, el cual quedó seriamente dañado.